Todos los vecinos de los pueblos más afectados y creo compañeros que podemos ir precisamente hasta el punto en el que comenzó ese incendio. Allí tengo a nuestra compañera María. María, cuéntanos que ha sido complicado que lleguéis hasta la zona. Hay que recordar que el autovía 2 ha estado cortado, a no ser ahora mismo como se encuentra. Y también vía ferroviaria ha estado cortado y después muy limitado el trayecto. Última hora. Pues hasta ahora se han quemado ya 14.000 hectáreas. Se ha duplicado en tan solo una noche porque recordemos que ayer había 6.000. Un centenar de efectivos de la UMA estuvieron trabajando toda la noche. En principio se preveían condiciones buenas, que la humedad iba a bajar, que el viento iba a soplar más lento. Pero el cierzo arreció y lo complicó todo. El gobierno de Aragón ha solicitado más medios a las comunidades autónomas limítrofes y ya hay 2.000 desalojados de 5 localidades. Pero se prevé que 5 más lo sean o incluso confinadas. Nosotros hemos tenido, como decías Lorena, muchísimos problemas para llegar hasta aquí porque ahora mismo en la A2 hay 7 kilómetros cortados. Bueno, gracias María. Estás en Ateca. Ateca, que es la localidad en la que se inició ese incendio, está prácticamente rodeada por el fuego, pero no ha tenido que ser desalojada. Eso es lo curioso. Nos hablamos esta mañana con su alcalde y nos decía, de momento no se ha desalojado y no parece que se vaya a desalojar porque el humo y las llamas van para otro punto. ¿No es así? Sí, de hecho los vecinos, hemos podido hablar con una vecina que nos decía que han pasado muchísimo miedo aquí durante esta noche porque el fuego casi que les rodeaba. Nosotros ahora mismo estamos en la azotea de un hostal y nos dicen también que mandemos un mensaje de tranquilidad, de calma, porque es cierto que le están anulando muchísimas reservas. Esa es otra, ¿no? Decíamos gracias María. Hablamos.